Déjalo ahí Henry parecía estar preparado Estuvo abierto, amistoso Agradable y relajado Los dólares no soltó nunca Sí, por Brandy Y los niños, alguien los mató esta mañana Así es No me imagino por qué alguien Querría matarla a ella y a los niños Me dijo cómo conoció A Brandy y dijo que Dejó a su esposa Las gemadas ya estaban Así que lo vieron involucrado En su vida Y Brandy quedó embarazada Dijo que era feliz Y estaba bien con el embarazo Dijo que estuvo ahí cuando Nació y firmó el certificado De nacimiento Háblame de Brandy, qué tipo de persona era Valiente Bien Tenía los pies en la tierra Era muy dulce Una buena persona Y también una gran madre Era alguien real No sé, creo que era una aventurera No podía detenerla Si quería hacer algo lo hacía Ella era una guerrera Hablamos sobre cómo terminó su relación con Brandy Peters Y me explicó que había decidido que quería regresar con su esposa Y trabajar en su matrimonio ¿Hiciste algún acuerdo con Brandy para que no tuvieras que darle manutención? No, como dije Yo apoyé con la manutención Presentó algún documento Más información